Hola amigos, hoy día estará disponible, los cuernos de limón verde, completamente gratis. Para poder obtenerlo, entraremos a la experiencia, donde nos piden como misión, no tocar el botón por 45 minutos. Si la cuenta regresiva llega a cero, ya podremos reclamar nuestro accesorio. Que tengan suerte, y hasta la próxima amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.